Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Estoy seguro de que muchos de vosotros sentís ansiedad a veces porque no podéis comer lo que os gusta, que a veces os sentís mal cuando coméis demasiado de lo que os gusta, etc. Y quizás si habéis oído hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria, pues igual pensáis, igual estoy ahí. Entonces en este vídeo vamos a ver cómo se puede detectar cuando de verdad en una persona existe un trastorno de la conducta alimentaria, cuando se pasa el punto en el que deja de ser algo saludable a ser un problema y también vamos a ver un poquito cómo se puede superar este tipo de trastornos. Porque hay gente que dice que no se puede superar, que nunca deja de existir, pero la verdad que esto puede ser debatible. Así que vamos a hablar con Sheila Mulero, Nutriestratégica en redes sociales, precisamente sobre esto. Dentro vídeo. Vale, y ya que hemos hablado un poquito de prevenir, de los tipos, de qué son estos problemas, cuando ya alguien lo tiene, ¿hay alguna forma de detectarlo? Testarlo porque, a ver, al final todo el mundo intenta cuidar la alimentación en cierta medida, pero no todo el mundo tiene este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo podemos saber a partir de qué punto tiene un...? Vale, vale. Lo que decías es importante, ¿no? Esta parte de la comida es como lo más fácil de ver, ¿no? De si tú ves que jamás una persona come nada que no sea comida real, por ejemplo, ¿no? O si nunca se permite tomarse un capricho, un helado, ¿no? Pequeños factores clave que nos dicen que, uy, qué raro, ¿no? Que si un día, ¿no? Un día que estemos todos tal, que es algo especial, que haya tarta de cumpleaños y que no coma tarta de cumpleaños. Y no porque no le gusta, sino porque lo ha dejado de hacer, ¿no? Sobre todo que haya un cambio a nivel de chip, ¿no? Pero más allá de eso, lo más importante cuando ya hay un trastorno alimentario, para detectarlo, suele ser lo más importante el aislamiento. Esa parte de... Nadie me entiende y como todo es un peligro y todo me da miedo, porque en todas partes, en cualquier celebración, en cualquier evento, en cualquier sitio que salga con mis amigos, va a haber comida que no quiero comer porque me da miedo o porque me va a generar un atracón o voy a acabar mal o lo que sea. Ese aislamiento es básico. Luego también una rigidez mental muy estricta, ¿no? En el sentido de, pues, que a lo mejor lo comentas con la persona en plan, y hoy por qué no te lo comes o qué pasa o qué tal. Y no, 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 que yo no puedo. No, 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 que yo tengo claro que yo esto no puedo, ¿no? Como una rigidez mental que no, que de ahí no pasa, ¿no? Mucha obsesión también, que te veas que todo va relacionado con la comida, todo lo enfoca a su cuerpo, a que tiene ya un problema, ¿no? Que se le vea también esos factores de ansiedad, ya sea anticipatoria, ya sea en el mismo momento, ¿no? De estar tranquilos juntos, ¿no? De dando un paseo o lo que sea y que digan de ir a cenar y que ya en esa persona genere, ¿no? Unos comportamientos raros, diferentes, en los que veas que está nerviosa y que le genera, ¿no? Esa ansiedad anticipatoria, pues son como claves, pistas de que pueda tener un trastorno alimentario. Pero al final, hasta que no lo ve la propia persona, poco se puede hacer. Poco se puede hacer porque la persona misma es la que de verdad tiene que pedir ayuda porque cuando vienen a consulta, entre comillas, obligados, no solucionan nada, no lo consiguen ahí. Es más adelante que ya cuando se han dado cuenta de todo lo que les afectaba y demás, entonces ya sí vuelven y vuelven con la conciencia clara de que tienen que hacer algo porque antes no lo veían y hay que estar en ese punto también. Vale. Y bueno, hay quien dice también que una vez se ha padecido un trastorno de la conducta alimentaria que eso nunca se cura. ¿Esto es verdad o es mentira? Vale, yo aquí siempre hago la misma pregunta. ¿Qué quiere decir para ti curarte? Pues deja de tenerlo, imagino. La verdad es que si tú lo ves también desde ese punto de vista de enfermedad, ¿qué sería la curación? La curación sería no tener todos esos síntomas que te llevan a mantener este trastorno. Si tú ya no tienes síntomas, ejemplo claro, ¿vale? Pues en la anorexia. Ya comen, ya hacen lo que se supone que hay que hacer, hacen deporte como se supone que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? Lo normal. No tiene síntomas pero por dentro está destrozada. Entonces, ¿qué quiere decir curarse, no? Curarse es complejo de definir porque tú puedes no tener los síntomas que te predisponían a, tener ese trastorno de la conducta alimentaria que eran los síntomas que, ¿no? Dice el trastorno, hay el manual de los trastornos alimentarios que eso es un trastorno, pero que igualmente por dentro lo vivas como una agonía y que estés hecha polvo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que ir más allá de lo que dice el libro, ¿no? De lo que es un trastorno, de lo que es una enfermedad porque son problemas y hay que solventar y hay que solventar todos esos problemas pero es poco a poco y es una evolución, ¿no? Hay mucha gente que dice como que siempre es el talón de Aquiles y la comida siempre va a ser un problema y siempre va a estar ahí, ¿no? La cuestión es que, claro, cuando la comida es el factor más principal, ¿no? En el que vuelcas todo lo que hay detrás, todos necesitamos comer y necesitamos ponernos la comida varias veces al día, ¿no? Entonces, también es más difícil superarlo en ese sentido porque hay que comer para vivir, ¿no? Y hay muchas chicas que lo viven como que eso es una desgracia, desgraciadamente tengo que comer para vivir, ¿no? Y ojalá fuera como, siempre me hacen la conversación, ojalá fuera como las drogas, que yo sé que no tengo que tomar drogas y ya está, no tomas y ya está, ¿sabes? Y entonces lo superas. Pero aquí no, aquí hay que exponerse y hay que como constantemente estar, ¿no? En el ruedo y la cosa está en si lo vives como una lucha o no, ¿sí? Yo siempre digo que la comida siempre va a ser importante en su vida, pero hasta qué punto les condiciona o les invalida o les deja de disfrutar en el resto de ámbitos es donde está la clave. Si tú puedes hacer una vida placentera, ¿no? Y puedes ir con tu pareja a cenar un día cualquiera y puedes ir con tu familia de viaje y puedes hacer deporte pero desde una posición sana y que mentalmente no te libere. No desde esa posición de tengo que hacer deporte porque es que si no me va a engordar o de compensación. Desde donde lo vives es lo importante. No tanto si hay esa sintomatología o no, si está el diagnóstico o no, ¿sabes? No sé si me he explicado. Sí, en definitiva, que puedes comportarte sin tener estas conductas pero que te esté costando tanto trabajo no tener estas conductas que en realidad por dentro sigues llevando el problema. Ahí está. Yo creo que la clave está en cómo estás tú por dentro, ¿no? Llevando todo esto. Porque muchas personas no han tenido nunca un trastorno alimentario pero luego por dentro están destrozadas por todo lo que hacen, que lo hacen con un fin, ¿no? Y aunque no hayan tenido un trastorno alimentario porque no se dan el diagnóstico como tal da igual, están destrozadas y lo están pasando mal y todo eso es lo que envuelve su vida. Es lo único que hay en su vida, ¿no? Cuando la comida o el deporte o cualquier otro ámbito se carga al resto y pasa a ser lo más importante es cuando hay que tener cuidado, ¿no? Y ahí hay un problema. En resumen, que sí se puede curar entre comillas pero que dejes de tener ese comportamiento esto no significa que te hayas curado. Exacto. Sí, sí, sí. Vale. ¡Gracias! Escucha cómo suena Voz imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Yo, escucha cómo suena Voz imposible va a llegar ya